La transformación digital está entre nosotros, vivimos inmersos en ella y es un tema del que hablamos mucho aquí en Mundo Emprende, pero es que es una realidad y es que las nuevas tecnologías han revolucionado casi, por no decir, todos los sectores de nuestra sociedad y el turismo, pues no iba a ser menos. Viajar es tendencia, viajamos más, con más frecuencia y a lugares cada vez más variados y el turista y sus hábitos han cambiado, pero los profesionales turísticos también, dando lugar juntos al marketing turístico. Por ello y para entender más sobre esta nueva forma de atraer y mantener al turista 2.0, David de Matías ha escrito el guía burros marketing turístico de la editorial Editatum, una guía de ayuda para todo aquel que desee implantar una correcta estrategia de marketing digital en su empresa. Y hoy se encuentra con nosotros, como no podía ser de otra manera, David de Matías, autor de este libro y doctor en economía y dirección de empresas por la Universidad de Alcalá, experto en innovación por Harvard Business School y experto tanto en marketing como en marketing digital. Ha trabajado en departamentos de grandes multinacionales como Siemens, Philips y Adidas y actualmente es el director del máster de dirección y gestión de marketing y gestión comercial del Biu y profesor del EAE Business School. Muy buenos días, David. ¿Cómo llegamos a escribir un libro de un marketing tan específico como es el turístico? Muy buenos días, Borja. Pues realmente por dos motivos. El primero de ellos, realmente porque creo que el turismo, no que creo, es un hecho. El turismo en España es muy importante, da de comer a mucha gente, tanto a nivel gran empresa como a nivel pequeña empresa. Y bueno, llevo trabajando en el grupo EA Business School desde hace tiempo dentro de su línea de negocio de hostelea, con profesor también en el área turística. Y de ahí nació esa idea de transmitir esos conocimientos y mi experiencia a todos aquellos que se sientan interesados realmente por el turismo y por el marketing digital. Oye, todos estos emprendedores relacionados con el turismo que nos están oyendo ahora y que van a ir a comprar este libro, el guía burros del marketing turístico, ¿qué van a poder encontrar en él? Pues van a poder encontrar una serie de claves para poder llegar a tener éxito en sus negocios. Esas claves, lógicamente, es un libro de marketing turístico, marketing digital, están enfocadas acciones de marketing digital. No son acciones al uso, son acciones realmente que están muy bien pensadas, que han sido probadas y ejecutadas y con éxito en otras empresas y que se plasman con ejemplos en el libro. Oye, hablas en el guía burros de la importancia de las estrategias de crowd hacking para los emprendedores. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? De manera muy resumida, es mediante el mínimo esfuerzo y con el menor nivel de inversión posible, conseguir los máximos resultados posibles y en el menor tiempo posible. Bueno, yo creo que nos apuntamos todos a eso, ¿eh? Es, digamos, la mejor estrategia. Es la panacea, eso es, del negocio. Oye, ¿cuáles son los pilares fundamentales sobre lo que se sostiene ese marketing turístico? Pues, los pilares fundamentales para mí, y están realmente probados en estudios que se han llevado a cabo, en primer lugar, siempre hablando, ¿no?, en el mundo digital, es la página web. La página web es la cara de la empresa, eso no hay ninguna duda. Muchas veces se nos olvida, ¿no?, que es esa primera vista que va a tener un usuario de nuestro producto y servicio, y si lo descuidamos... Al igual que en la vida real, lo que es la primera apariencia cuenta mucho, luego ya tenemos que tener un contenido de valor, porque si tenemos una muy buena página web sin contenido, la empresa, lo que realmente no vale para nada. El posicionamiento SEO también es muy importante, las redes sociales, el mobile marketing, y dos cosas fundamentales que a veces se nos olvida. En primer lugar, la reputación online. Hay que cuidarla mucho, fundamental. Y en segundo lugar, es siempre dar una experiencia memorable al usuario y al turista en este caso. O sea que, bueno, volvemos a esa cultura empresarial de poner al cliente en el centro de todo, ¿no? Siempre tiene que ser así. Oye, otro punto importante en este, bueno, y en todos los sectores, como bien decías, es esa experiencia de cliente de la que justo estábamos hablando ahora mismo. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta en cuanto a marketing turístico para satisfacer esas necesidades del cliente? Para mí hay seis fundamentales, que es, en primer lugar, como he comentado antes, el branding. Sí, esa marca, ¿no? Esa marca. Tiene que envolver absolutamente todo. Liderazgo. La empresa, igual que sea grande o pequeña, tiene que ser líder. Tiene que ser una empresa por la cual los usuarios, los turistas, deseen formar parte de ella. Esa parte aspiracional, ¿no? De que el usuario vea que está con el líder. Eso es. Orientación al cliente, siempre. Es la clave. Storytelling. Transmitiendo experiencias y emociones. Ofrecer siempre una omnicanalidad. No apostar únicamente por un solo canal para llegar al cliente. Claro, porque al final el cliente elige el canal. Estamos hablando de medios digitales, pero un negocio turístico, en este caso, no vive solamente del turismo. Recordamos que el turismo, al final, son servicios o productos, en función de cuál sea el negocio, que se consumen en un lugar físico. Y, por supuesto, siempre medir, medir y medir. Qué importante es eso, ¿no? El poder medir todas nuestras acciones para poder rectificar, poder pivotar, poder volver a medir y así hasta... Conseguir el éxito. Conseguir el éxito. Oye, en el subtítulo dices estrategias de marketing digital para empresas turísticas. Pero me da a mí que este libro puede servir para cualquier sector, ¿no? Porque, al final, estas estrategias, hombre, están muy enfocadas al sector turístico, pero son las estrategias que utilizan las grandes empresas, ¿no? Todas, tanto españolas, europeas, asiáticas, norteamericanas. Es un libro que está enfocado en el marketing turístico, pero el lector podrá ver si es un profesional de otro campo o otro sector que realmente las puede implantar. Lógicamente, lo que tiene que saber hacer es conocer su sector, conocer su empresa y adaptar todas esas tips que se marcan dentro del libro y en casa propia, tanto del negocio como del sector. Oye, además, David, además de escritor de este libro, pues es emprendedor, ¿no? ¿Qué consejo sobre marketing le darías a alguno de nuestros oyentes que se está poniendo en marcha con una idea y, bueno, pues en particular una idea que esté relacionada con el sector turístico? ¿Qué le dirías? Hombre, pues siendo comercial, dentro de esa parte de marketing, que compre el libro. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo realmente creo que es un libro que está muy bien, tanto a nivel contenido como a nivel, en este caso, de experiencia de su área. Está muy bien editado, se hace muy amena la lectura. A nivel consejo de marketing turístico o de marketing en general, decimos que somos expertos. Yo creo que nadie es experto, incluso cuando pasen años, siempre nos quedan cosas por aprender. El primer y único turista. Al final tenemos que estar cambiando continuamente, adaptándonos a las nuevas tecnologías. Entonces, recordemos que hace no muchos años, las herramientas, las redes, los sistemas que ahora utilizamos en el día a día, no existían. Totalmente diferentes, no existían. Entonces, el consejo es siempre estar en disposición de transformarse, cambiar y mejorar. Y no tener miedo, que si no es hacer una cosa, preguntar. O sea, que hay que consultar lo que no sepamos, está claro. Oye, danos alguna clave para alcanzar el éxito en el marketing turístico. Para este 2019, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues, el marketing mobile es una de las claves fundamentales. No hay turista que no usa el móvil en cada una de las experiencias que tiene. Desde la compra hasta el comentario post-turístico. El story selling, para trasladar esas emociones y esas experiencias. La emisión de eventos indirectos. Estamos viendo cómo cada vez más Instagram está triunfando a través de esas stories, de esos momentos, eventos que se transmiten en directo. Y, bueno, aparte de todo lo que he venido a estar diciendo, transformar siempre el modelo de negocio a tenor de cómo se mueven las nuevas tecnologías. Bueno, pues eso es importante para todos esos emprendedores que, bueno, nos estáis escuchando, que tenéis un negocio en el sector turístico o que no. Porque, al final, el marketing, aunque en este caso este libro que, bueno, yo he leído y la verdad es que he sacado muchísimas cosas que pueden aportarme a mis negocios, que no son del sector turístico, con lo que es un libro muy recomendable para cualquier emprendedor, en el que, bueno, pues se repasan cosas que pueden parecer muy evidentes, pero que, bueno, luego tienen su importancia a la hora de poner en marcha nuestros negocios y de poder utilizar las herramientas que nos está dando el marketing para poder conseguir esos clientes. Así que, desde aquí, recomendárselo a todos nuestros oyentes, el guía burros del marketing turístico de David de Matías. Muchísimas gracias. Antiborja, un placer.